Dioso de este espacio que tiene 30 años en el aire y nos remontamos al 1995. ¿En el 95? Sí. Pero espere, si hago una pausa ahí, como decía mi mamá. Ahí viene a ponernos a contar. Del 95 al 2000 van 5. Ajá. Del 2000 al 2019 van 19. Son 24. 19 y 5. Son 24. 24 años. Casi la edad mía, sí. Siga, 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 siga. Siga, siga. La dama no se puede ofender con el pétalo de una flor. Entonces, les decía que en el año 1995, hace 24 años atrás, el señor José Fabián junto con la señora Brenda Sánchez, que eran los presentadores en ese momento del programa, presentaron a Manny Manuel. Veámoslo con todo y presentación en este jueves del TVT. Yo voy a ver. Es bueno recordar que personas así, yo entiendo que nacen quizás muy pocas, cada 100 años, que nacen con ese ángel. No todo el mundo puede tener ese ángel. Con ese carisma. Y no me refiero a ángel, coordinador del programa. No, no, espérese. Al otro ángel que está por allí. No todo el mundo tiene la posibilidad de nacer con ese ángel como nació el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez, un Johnny Ventura, un Fernando Villalona. Esa gente que desde que nacen vienen con ese sello de éxito. En el caso específico de él, desde que lo vimos por primera vez en esa agrupación que formaba parte antes de los sabrosos del merengue, nos atrevimos a decir que era una futura estrella del canto, del mundo que había dado Puerto Rico. Y que qué bueno que estaban ellos haciendo ya merengue. Eso lo dije yo cuando estaba con los sabrosos del merengue. Ahora ya ustedes vieron una muestra de lo que era Manuel Hernández en aquel entonces. Hoy con otro nombre ya y con otra agrupación. Qué bueno que se suspendan las palabras y que Brenda y yo demos paso a la calidad. República Dominicana ama a Puerto Rico y lo demuestra con este aplauso. Y ayer me enteré en el pueblo, dices que quieres joven, ayer me enteré en el pueblo, dices que quieres joven, pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas, pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas. Quiero que me den claro, contigo no quiero nada, quiero que me den claro, contigo no quiero nada. Yo a mí te trataba bien, contigo nunca fui malo, yo a mí te trataba bien, contigo nunca fui malo, pero tú querías matarme un cuchillito de palo, pero tú querías matarme un cuchillito de palo. Por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada, por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada. Yo quiero ser un problema, no quiero ser un calamidad, no quiero ser un soledad, yo quiero ser un calamidad. Si viene a llorar te digo, a llorar vamos a terminar, si viene a llorar te digo, a llorar vamos a terminar. Ay no me la idea, ya no quiero ser un calamidad, ya no quiero ser un calamidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días